Y por cada oreja de tegüenche pagaban un batacón. Los tegüenches nunca fueron hombres de lanza y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos un ruego desde aquí para aquellos verdaderos dueños de estas tierras. Los tegüenches, los aóniquen, los hombres del sur, aóniquen, aóniquen, aóniquen. Aóniquen, aóniquen, aóniquen. En cada margen del río Santa Cruz, te está llorando el silencio del azul. Por donde ayer tu paso dibujó la cruz al viento. Guanaco cazador, goleando al viento, aóniquen, aóniquen, aóniquen. Todo era tuyo, el mar, el lago, el río, el cielo, el resplandor del sol fugaz. Sobre la nieve eras el rey, errante soñador de los desiertos. Firmaje de Ñampú, goleando al viento, firmaje de Ñampú, goleando al viento. Pero llegaron otros hombres con un regalo y otra voz para ganarse. Tu confianza te sumergieron en alcohol. Después te llamaba borracho, el mismo ser que te enseñó al mismo tiempo que ofrecía por tus orejas un patacón. Por tus orejas un patacón. Quiero que recibamos, porque ella, más allá de cualquier persona, cuestión política partidista, ella, Latvian Soraya, le va a hablar con él y desde el corazón. Muchas gracias. Marimar y con pulgamiento. Rubén Mañún, soy una mujer mapuche, vengo de la Ló, Resistencia Cuyámen, ubicada allá en la provincia de Chubut. Rubén Mañún con pulamien, nosotros como pueblo estamos viviendo una situación muy difícil desde hace 130 años. No desde hace dos semanas, tanto en el Estado chileno como argentino, porque somos preexistentes al Estado. Pero ¿saben qué? Vengo a traer toda la fuerza de mi tierra, toda la fuerza de mis ancestros, para decirles a ustedes que tengamos el coraje de despertar nuestro Kimung, nuestro conocimiento ancestral, para defender la tierra, para conectarnos con nuestros ancestros, defenderla de los agrotóxicos, defenderla de los agrotóxicos, defenderla de la extranjerización, nosotros le recuperamos a Benetton, que nos está empobreciendo. Porque seguimos firmes, seguimos firmes, seguimos firmes, seguimos firmes, seguimos firmes, seguimos dignos, seguimos de pie, porque tenemos fuerza, porque no es lo Kimung, el bueno Mamu, la Mamu nos contiene. Fuera, Venedor, fuera Lewis, fuera Bonzato, fuera Bandigma Ventrene Wendemun, humete Rakituan Que salga nuestro mejor pensamiento, que salga nuestra fuerza Que seamos dignos, que le dijimos un territorio libre Sano a nuestros hijos, a nuestros nietos Fumete Wendemun, avanzar Rakituan Refudiamos el desalojo que se viene a la Rovkin Chiqueo, el Junín de los Andes Buena Tinelli, buena Ginóbili ¡Fuerza! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Para qué? ¿Para qué se pregunta el viento de ayer? Aquel que besó la frente Del que cayera inocente muerto por el cañadón ¿Para qué? La pura sangre derramada en la misión Por una tierra que aún sigue siendo Un desierto hoy ¡Ay tierra mía! ¡Ay tierra mía! ¿Para qué te despoblaron Si no me saben poblar ¿Para qué? ¡Ay tierra mía! 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 ¿Qué pasa?